100 palabras de Héctor Estrada. En Chiapas, de septiembre de 2023 al 1 de abril del año en curso, Integralia contabilizó 16 agresiones directas contra aspirantes y candidatos, de las cuales dos terminaron en asesinatos. Paradójicamente, en la entidad, más del 90% de los ataques fueron cometidos contra militantes de la oposición. El reporte, que ya contabiliza más de 24 asesinatos a nivel nacional, forma parte de un monitoreo mensual que la consultora realiza para mantener un seguimiento puntual de la violencia actual y sus efectos sobre el proceso electoral, por lo que se teme un incremento aún mayor en las cifras conforme se acerquen los comicios del próximo 2 de junio. Así las cosas.